Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Tal vez os voy a decir al principio de vídeo No hagáis este mazo ¿Vale? Bueno, ¿por qué? Carta, Spartacus Cranos, a ver, me tocó un Spartacus Me hice otro Y como tenía dos cronas me monté un mazo Probando intentar ganar Con Spartacus, ¿no? Preludio, convierte la carta de la muerte En el fondo de tu mazo, en una carta de victoria Tente ganar con eso Juego 8 partidas Perdí las 8 Era un mazo orientado todo, 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 todo a robar Nada No funcionaba Y dije, bueno, voy a montar uno Así un poco mi range Ya que yo tengo dos Arturas, una Fortaleza Tengo las otras cartas Meto la escalera celestea para robar mucho Y con Arturo, pues Te saca los bichos, ¿no? Además con Luke Te va a robar los Arturos Y te va a robar los Spartacus Porque son los únicos de... Bueno, también te va a robar las Fortalezas Las dos Fortalezas la podría incluso quitar Pero bueno, está rota Y tengo una Digo, la voy a meter Y nada, vamos a probar este mazo Ahora que estamos a principios en mes No me importa perder partidas y llegar a cero Vamos a echar tres partiditas A ver si se ganamos alguna A ver si ganamos alguna con Spartacus Lo dudo Si ganamos alguna va a ser por el resto de cartas Y nada, vamos a probarlo Ya que no estoy jugando Imperial Digo, por lo menos subo un mazo de Imperial Aunque sea esta aberración Y me digan Toma, es que no suba de Imperial Que últimamente no me gusta No me apetece jugar Imperial No me he crafteado las cartas buenas Como veis, solo tengo dos Arturas Y solo tengo una Fortaleza Aérea No tengo el Queen Me falta un montón No me las quiero hacer Me he hecho otras cosas Y nada, vamos a jugar con esta cosilla Aberrante A ver que tal Bueno, aquí tenemos un Vampirico Urias Estupendo A Arturo me lo voy a quedar siempre A Arturo me lo voy a quedar siempre A Arturo me lo voy a quedar siempre A Arturo me lo puedo quedar en 5 Si no, a Arturo me lo puedo quedar, eh Realmente a Arturo me lo puedo quedar Porque tengo para buscarme a Arturo Pero como lo veo tan bueno Lo vamos a quitar Esto es muy bueno El Lancer va a ser muy bueno Porque contra el Hombre Lobo Lo puedo matar y jugar 2 coste 2 También puedo matar al Hombre Lobo Como? Es muy bueno Pero no creo que sea el del Hombre Lobo Si juega eso Será más bien Un mazo Neutral agro vampírico Que a mi me sigue pareciendo lo mejor Este de Venganza con el Hombre Lobo Está de moda ahora Porque es nuevo Pero yo no sé hasta qué Tengo dudas Y destruyo y destruyo una detrás La otra vale 5 Me da igual Creo que destruya Si Vamos a jugar luego la caballera de vanguardia Es lo que digo ¿Por qué te metes a legendaria? Si puedes jugar esto directamente Esto es lo que pasa que se va pronto Entonces cuando ya se vaya esto Yo creo que sí que la legendaria va a ser necesaria Vale Esto lo podemos jugar en turno 5 para leer la mesa El efecto es parecido Vale Estas sacan dos bichos Estas sacan dos bichos Esto canta la evolución ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Problema hermana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está La gran arma no destruye Pero si en turno está para destruir cualquier cosa pero tendría que dañarlo puedo jugar esta sacrificar a la maga luminosa me quedo con esto, me curo algo o no me curo porque son saltadas puedo jugar también cualquier bicho pero para hacer eso yo también tengo esto con asalto me devuelve este bicho y la puedo matar pero un poco estúpido lancer más la bala y evoluciono esto y mesa me quedan dos propias esto más la bala lancer y cojo otra bala pero yo quiero evolucionar esto lancer más la bala es lo bueno que puedo evolucionar esto y sigo llenando mesa bastante bien pero yo creo que la opción de que se acabó uno o dos me quedo con uno vamos a hacer lancer más la bala y venga uy se me deja una muy buena mesa realmente es un problema mal ha salido la bala vamos a ver todo un tío seguimos haciéndonos buenos vamos aquí matamos uno y ya tenemos los cronas para llenarnos de mano es lo bueno me estoy arrepintiendo de haberme quitado el Arturo evidentemente ahora no esto va a agarrar una mesa bastante buena se les activa la venganza el turno que viene eso es interesante supongo que tiene que matar el 4-4 y o baja algo nuevo y lo tradea y así casi me evolucione o usar 5-2 no creo que usar 5-2 para tradear esto también está bien porque si lo evoluciono todo mi mesa gana ataque el día me va a poner mesa yo creo que aquí vamos a la fea para mesa también interesante toda la cara y ya está toda la cara y no me complico la vida me gusta si yo ahora veis como matamos a ver esto es interesante le tengo que meter de 6 o esto lo puede esto es que lo veas una fuerza puedo evolucionar el erizo me estoy viendo llevar a esparta con el mazo no es que esté importando mucho ¿vale? no me fastidies y te sale me cago en la gente yo intento jugar a ese mazo lo que está haciendo la obra y no me sale ninguna partida tío que no me sale ninguna partida haces eso porque le hagan no me sale ninguna partida no me sale ninguna partida pero si no cuando llegue no me sale ninguna partida Tiene que tener 3 murciélagos. Se le ha salido bien. El mazo. Este es un mazo que he intentado yo muchas veces. Ya ha salido bien. Vale, la escala está muy bien. Me gusta quedármela ya. Porque en este mazo va a morir bichos. Si o si. Es cierto que te retrasa. Pero bueno. No. Siempre podemos jugar el erizo. Tenemos doble costada. Jugamos esto y lo hago con doble costada. Justamente es la mejor contra un mazo. Que quiere robarse todo el mazo. Oh. No. No, no. No estas vamos para robarnos ahora. El Arturo o el Spartacus. Que quizá esto es mejor, no? Esto va a tener que evolucionar Puede robar para quemarme todo Realmente me interesa Yo creo que me interesa Realmente el peor Si roba cartas, pues supongo que lo abre Lo abre igual Lo voy a abrir porque me quiere abrir la cabeza Puedo curarme Comete de 4 Me curo 2 W12 Hacen la putada de esto, ¿no? Si en tu turno voy a quemarme una carta Y se hace palme de la cara, ¿no? No, no me quemo, ¿no? Me pongo 9 y me quemo 1 Me quemo solo 1, al menos Sabéis que me voy a quemar, Spartacus, ¿no? Yo ya A los nuevos Yo se lo digo Me voy a quemar Y bueno, se queda el láncer aquí Es absurdamente bueno Vale, Spartacus ¿Eres tú? ¿Eres tú? Uy No, pues ahora esto es llenar mesas y abusa de la fortaleza ya que me la he robado ¿No? Furno bien Ahora lo tengo Y si no lo limpia Arturo no se queda mal vamos, es que le limpio ni encima no, ya su omega han metido un carta y si tiene un Levi es bueno porque se me queda Arturo vivo si hubiera tradeado es malo contra el Levi porque tiene mucho ataque y se me morría esto es mucho malo contra el Levi contra eso es bien vamos a che a salir puto ratón más fuerte el Levi esto es un mazo de Espartacus madre mía, el mazo de Espartacus como sospechaba el mazo que lleva Espartacus es anecdótico mirad que absurdo que me ha dejado que sí que son ratones pero es que mirad como no tengo otros ratones y tengo otros ratones que pasa se muere por los ratones tampoco es tan bueno yo me puedo curar incluso con la caballería más estos dos si me hago un mazo de Espartacus le he metido basura al mazo y como la base por sí es tan fuerte gana igual y que llevo una fortaleza vamos a echar otra vale Krikal ¿qué haces contra Krikal? puede que me de tiempo de tratar de Espartacus y todo vale me va a quedar Arturo 2 y 4 ya sea Arturo podrá matar a Espartacus capaz todo está controlado parece una tontería pero Arturo es que saca 4 cartas del mazo vamos a robar 4 brutal ahora podemos jugar el Osete luego podemos jugar una Comandante Celia para poner algo si no me interesa mejor están dos bichos pero por lo menos le presiona al final está pasando lo que yo pensaba el mazo no tira mal porque es una buena base y es casi imposible que el Espartacus te sirva para ganar normalmente os ganas por las otras cartas o pierdes independientemente espartacus espartacus yo creo que aunque tuviese los 3 bueno contra este emparejamiento que me va a estar todo el rato limpiando es lento voy a evolucionar esto no con nada si no hay más bichos y al poner más bichos es más difícil para él matármelo todo no que tan si no no otra 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 2 poco 1 1 no 2 1 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No creo que lo voy a jugar conmigo! Vamos a ganar la partida, no? Ok 5-4, no me da miedo Vamos a hacer doble lancero para limpiar luego, eh? Se queda muy dañado su bicho Se queda de su, eh? Solo hay uno que lo mató en un tiro Espartacus! A un 6-7 que se me mató Esto ya, esta es la victoria moral Aquí Luke para sacarme una Espartacus Espartacus No! Cachis, no lo mata Me limpia, se cura, yo creo que es la victoria Bueno, me los tiene que pegar ¿Cómo es eso? Ahora que alguien me explica cómo mató yo todas esas cosas Esto es lo que yo quería comentar, jajaja Al final te matan ¿Puedo pegar aquí? ¿Qué tal? Tengo un turno Que absurdo esto, eh? Bueno Hemos robado mucho Chicos, no os preocupéis Ha estado bien Bueno, pues le damos la partida a este hombre Ya hemos dado todos Ya hemos dado todos los puntos Más con esto He conseguido una victoria Con el mazo He conseguido una victoria con el mazo Que evidentemente no ha sido gracia No os creáis a Espartacus No os montéis mazo a Espartacus Si lo hacéis Hacedlo un ilimitado Y bajo vuestra responsabilidad Y después de decir eso Muchas gracias por ver el vídeo Podéis darle a like si os gusta Y suelten vuestro camino a viajaros Nos vemos Espartacus Tiene Una oportunidad Más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.